1.60 alcaldes independientes PRI, PAN y PRD se manifestaron en las oficinas de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para exigir más presupuesto para 2019 y les cumplan con parte de los 42.000 proyectos solicitados. Los presidentes provenientes de Zacatecas, Tlaxcala, Yucatán, San Luis y Estado de México entregaron un oficio con sus exigencias a Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto, así como le solicitaron más recursos para obras públicas. municipios tienen una necesidad, ante la necesidad con la que cuentan actualmente los municipios del país y en vista del alarmante recorte de presupuesto del ramo 23 se solicita a usted de la manera más atenta sea indicado. El procedimiento y el estatus en el que se encuentra el proceso de para la selección y asignación de recurso del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019, dice el documento firmado por los municipios. ¿Quieren recursos para proyectos? El documento al que tuvo acceso el Sol de México explica que requieren recursos para los proyectos que fueron ingresados por parte de gobiernos estatales, municipales y organizaciones de la sociedad civil. Los alcaldes dijeron que entregaron en tiempo y forma sus proyectos para detonar obra en sus ayuntamientos, así como hicieron un gran esfuerzo en viajar a la Ciudad de México para dejar en la ventanilla de la Comisión de Presupuesto sus peticiones. ¡Gracias!